Los estudios muestran que aproximadamente el 75% de los estudiantes universitarios tendrán una relación a distancia en algún momento de sus estudios. Y aunque las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las videollamadas facilitan que las parejas se mantengan conectadas mientras están separadas durante largos periodos de tiempo, las relaciones a distancia son cualquier cosa menos fáciles. Las investigaciones al respecto demuestran que las tasas de ruptura son más altas en las relaciones a distancia que en las cercanas. Algunas relaciones a distancia incluso empiezan así cuando las parejas se conocen, por ejemplo, por internet, pero la mayoría pasan de ser relaciones a corta distancia a relaciones a larga distancia por distintas razones. Pues bien, aquí te presentamos las 7 etapas habituales por las que transcurre una relación a distancia. 1. La decisión. El primer capítulo del libro de las relaciones a distancia es la decisión de intentar que funcione. Cuando uno de los miembros de la pareja vive lejos o se le presenta una oportunidad u obligación que requiere viajar y el otro no puede o decide no ir con él, la pareja tiene que elegir entre romper o iniciar una relación a distancia. Las causas más comunes que hacen que las parejas consideren una relación a larga distancia son los viajes debidos a oportunidades de trabajo o ascensos profesionales, el hecho de que la pareja esté en el ejército, para estudiar fuera por razones de emergencia o debido a la mudanza de su familia. Durante esta etapa de decisión, las parejas evalúan si quieren comprometerse con una relación a larga distancia, y aquí es cuando algunas deciden que lo mejor es simplemente terminar su relación. 2. La despedida. Una vez que ambos miembros de la pareja han acordado mantener una relación a distancia, comienza el segundo capítulo, titulado la despedida. Intentarán pasar cada minuto juntos antes de separarse para compensar las semanas, meses o años que permanecerán alejados. Esta es también la etapa en la que la pareja debe establecer límites y las reglas que permitirán mantener la relación cuando se hayan distanciado físicamente. 3. La transición. La etapa de transición se produce después de que uno o ambos miembros de la pareja se hayan marchado, comenzando así la situación a distancia de su relación. En esta etapa, ambas partes pueden atravesar un estado de negación o simplemente estar demasiado ocupados con los aspectos prácticos de la mudanza y la adaptación a la vida sin su pareja para pensar en cómo ha cambiado la relación. Es probable que envíen mensajes o llamen a su pareja con frecuencia y la mantengan informada de cualquier cosa, ya que es probable que sigan sintiendo que todavía las cosas deberían ser como antes. Y luego viene el 4. La concienciación. ¿Estabas a punto de llamarle para quedar a tomar un café? ¿Pero te has dado cuenta de que no puedes quedar cuando quieras, como antes? ¿Te sientes perdido porque te vendría muy bien un abrazo suyo en este momento? Si es así, has entrado en el siguiente capítulo. La concienciación. Durante esta etapa, las parejas comienzan a procesar cómo es la vida sin la otra persona. Deben enfrentarse a la realidad de que ya no pueden depender de su pareja para estar físicamente a su lado. Esta etapa de comprensión de las implicaciones de la nueva situación, aunque dolorosa, también enseña a la pareja a ser más independiente, a gestionar mejor el tiempo y a mejorar su comunicación. 5. Los celos. ¿Acaba de publicar una foto en la que se divierte en la playa con nuevos amigos? ¿Está planeando ir a una fiesta con sus nuevos colegas? ¿En serio? Aquí estás tú sin poder ni siquiera comer bien porque le echas mucho de menos mientras tu pareja ya ha hecho nuevos amigos. Los celos son una etapa común en las relaciones a distancia. En un estudio realizado con 125 estudiantes universitarios de Estados Unidos que habían estado o estaban actualmente en relaciones a distancia, se concluyó que los celos eran la emoción negativa más comúnmente experimentada mientras estaban separados. Los participantes en el estudio afirmaron sentirse celosos no solo del posible interés romántico de sus nuevas amistades, sino también de los amigos comunes y familiares que pasaban más tiempo que ellos con su pareja. 6. La duda. Y aquí llega el momento decisivo. Esa incertidumbre o duda sobre la relación que es otra etapa típica de las relaciones a distancia. Las parejas a distancia informan en diversos estudios de que cuanto más tiempo pasaban sin ver a su pareja cara a cara, más crecían sus dudas sobre la relación. Y si uno o ambos miembros de la pareja albergan crecientes dudas antes de completar bien la transición a larga distancia, su relación tiene pocas posibilidades de sobrevivir. 7. La validación. La validación es el último capítulo del libro. Los miembros de una relación a distancia con éxito volverán a esta etapa una y otra vez. Mientras que los que no tienen éxito pueden acabar en la sexta etapa, la de la duda, los estudios muestran que las parejas a distancia están tan satisfechas con sus relaciones como las parejas a corta distancia cuando se les escucha atentamente y la otra parte responde de forma positiva. Esto significa que, aunque las parejas a distancia no estuvieran cara a cara, seguían sintiendo que su relación mejoraba tras la comunicación telefónica o en línea, siempre que pudían decir que su pareja les apoyaba. Estos estudios señalan la importancia de la franqueza y de las conversaciones honestas en las relaciones a distancia para crear confianza y validación. Las relaciones a distancia requieren grandes esfuerzos, pero pueden ser muy gratificantes. Una vez que los miembros de la pareja deciden comprometerse con una relación a distancia, inevitablemente vivirán nuevas experiencias sin su pareja. Y es cierto que las relaciones a distancia pueden conllevar celos y dudas, pero también ofrecen a la pareja la oportunidad de dar un paso atrás y reevaluar su relación con honestidad. Y si se encuentran eligiendo al otro una y otra vez, entonces su relación tiene muchas posibilidades de funcionar. ¿Mantienes ahora o has tenido recientemente una relación a distancia? ¿Has observado estas etapas en ese tipo de relaciones? ¿Hasta cuál llegaste? Haznoslo saber en los comentarios. Recuerda también darle a me gusta y compartir este vídeo con aquellos que están o podrían estar en una relación a distancia en un futuro próximo. No olvides suscribirte al canal y pulsar el icono de notificación para ver más vídeos. Y como siempre, gracias por vernos.